Y la joya Gracias ¿Quién será? ¿Dónde vas? Será Héctor Viridiano ¿Le ocurre algo? Quería hablarme ¿En qué puedo servirla? Pase, Viridiano Confieso que no esperaba su visita Estábamos jugando a las cartas No le extraña que me divierta a mi manera Las noches aquí son largas Y uno las mata como puede Pero siéntese No te vayas, Ramona Ven aquí La señorita es muy sencilla y no le importa que te quedes ¿Verdad que no? ¿Sabe usted jugar a las cartas, primita? ¿No? Venga, siéntese Estoy seguro que le va a gustar Siente a ti también, mujer Básate De noche todos los gatos son pardos ¿Le gusta esta clase de música, Viridiana? Es un disco de moda ¿Corte usted? Así No me lo va a creer Pero la primera vez que la vi me dije Mi prima de Viridiana Terminará por jugar al tute conmigo ¡Suscríbete al tute conmigo! Chiqui Mira Chiqui Mira